Recuerdo Luego la vida cambia Ahora todo es tan complejo Lo que fue inmenso ayer Hoy es pequeño Mariposas en la cara Quiero volver a sentir por primera vez La lluvia en mi cara Y unir la tierra mojada Salir corriendo descansa Y ver como el tiempo se detiene Y el temor desaparece Mariposas Y recuerdos Mariposas en la cara Qué lindo es ver Que crecí pero sigo ahí Oliendo tierra mojada Caminando despeinada No me preocupo Me ocupo en ser Lo que ella pidió una vez Con mariposas en la cara Tu dime cosas Platícame cositas Te gusta patrilla mami Y qué libro está leyendo Es importante ma Es importante Sí ma Y cómo te llamas Sí Quá No me preocupo No me preocupo No me preocupo No me preocupo